En el episodio anterior ¡Eh! ¡Está llegando! ¡Mi pala me hago un cudo! ¡Claro! ¡Eh! ¡Avila conmigo, grande! ¡Me hago un cudo a mi mejor amigo! ¡No me digas que... ¡No! ¡Ya se fue la osita rosa! ¡Se fue la osita rosa, mano! ¡No! ¡Osita rosa! ¡No serás peleada que no estés conmigo, por favor! ¡Tú ya sabes dónde está la aldea! Han pasado seis meses ya desde que no sé nada de la osita rosa He estado buscando y buscando por todo el mundo sin poder encontrarla La he buscado sin cesar por todos estos meses pero sigo sin saber nada de ella Ha sido una búsqueda interminable Durante este tiempo volví a la aldea para esperarla y nunca llegó Por más que estuvimos aquí todos juntos esperando que volviera nunca lo hizo Llegó un punto que entramos en desesperación No podíamos seguirla esperando Teníamos que continuar con nuestras vidas Les dije que si en el video anterior llegábamos a 2000 likes la buscaría Y eso es lo que haré Tendré que abandonar mi aldea para ir por ella Buscarla por el resto del mundo y seguirlo intentando Y es así como agarré mi mochila, mis cosas Y me fui en busca de la osita rosa Ya han pasado varios días desde que salí de su búsqueda y sigo sin encontrarla pero seguiré avanzando hasta tener un mínimo rastro de ella Se me han acabado casi todos los suministros y no tengo un lugar donde vivir Así que creo que llegó el momento de hacer un nuevo asentamiento y luego continuar con mi búsqueda ¡No, no, no! Déjame en paz Estoy buscando la osita rosa Ok, tengo que buscar rápidamente un lugar para quedarme y ya vivir hasta que encuentre la osita rosa en un futuro Esperemos que sí Así que creo que voy a... Este es un buen lugar para hacer mi asentamiento por acá Ya me queda un solo choclo para sobrevivir, gente No sé si podré lugar... No, puede ser Y encima viene un lobo Vale, menos mal subí la Tami Tengo un cuchillo ¡Aquí, vente, vente acá! ¡Ay, pero qué idiota! ¡Vente acá, lobo! Estoy listo para esto ¡Lo haré por la osita rosa! ¡Esto va por ti, osita! ¡En tu honor! ¡Sacrifico a este lobo! Podemos agarrar estas ruinas Ya me entienden Vamos a construir una aldea aquí Vamos a colocar la aldea aquí ¡Ay, ay, ay! De nombre... No, ¿qué es el lago boscoso? Se va a llamar... Le voy a poner la aldea oculta de la hoja ¡Es el mejor nombre de la vida! ¡Confirmar! ¡Ya está! Tenemos nuestra... ¡Ey! ¡Hola, guapa! Esta azultera... ¡No, no, no, no! La cita rosa Tenemos que recordar la cita rosa Allá me abandonó Soy Macy No tengas miedo de adentrarte... ¡Uy! ¡Uy! Adentrarnos a lo desconocido Parece que sabes usar una llave... Sí, yo sé usar muy bien una llave inglesa Este lugar es mucho más grande que una isla Yo sé que es mucho más grande que... Estamos hablando de lo mismo, Macy, ¿verdad? ¿Oy qué estás hablando tú? Los banques galán Es como se liga con una morrachida Síganme para más consejos Ok, banda Ya se hizo de noche Y necesitamos algo para abrigar a esta morrachida Así que vamos a hacer un... Un techito, ¿no? Ah, no, no, no Primero hagamos una casita pequeña Tranquila, nena Yo te construí una cama Hecha a tu medida Oh, está asombradísima Le estoy asombrando con todas mis habilidades ¿La escuchan? Como dice... ¡Oh! ¡Uh! No piensen que me olvidó a la osita rosa La osita rosa me abandonó Tengo derecho de coquetear con otra morra Pero algún día te encontraré, osita rosa Vas a ver Ok, terminó de construir la cabaña doble A ver, sí, sí Creo que le falta una cama Por eso no quiere venir todavía Cierto, ¿no? Puedo destruir estas cositas que están por acá Ah, no A ver ¡Oh! ¡Mira! ¡Mira cómo estoy mamadísima! ¿Me dice esto? ¿Te asombra? Mira, mira Un, dos, tres, cuatro Pues se la suda completamente Acaba de pasar de mí de forma espectacular Pobre cosita fea Ok, ya tenemos la fogatita Ahora vamos a poner una cama doble Ahí está Vamos a dormir juntitos, nena No, no vayas a huir Ya me abandonó una esto Quiero que tú hagas lo mismo, por favor Ya no, hijo No te creas Voy por mi cama nueva Acomódate Ojo Ojo Gente, puedo decir Que voy a llevar a una morra A la cama Hay algo que este joven no haga bien Bueno, amigos Luego de un arduo trabajo y esfuerzo Y con la ayuda de mi pana Miaúsculos Que ya vino acá hasta la aldea conmigo Encontró donde estaba viviendo Así que vamos a seguir avanzando Para poder Buscar a la osita rosa Y también para ir a la cueva de Star Wars Que me han dicho que cositas extrañas están pasando por ahí Así que... No Vencé Acabo de regresar Osita rosa Osita regresaste a la aldea Momento Ella es una interesada Ahora que ve que hemos progresado Tanto con la aldea Ahora si vienes acá, ¿no? Te estuve buscando durante mucho tiempo ¿Cómo has estado, Osita rosa? Soy Lila, equipo cariñosa Obviamente, ya sé quién eres No te acuerdas de mí Te estuve buscando por medio mundo Yo sé que me veo distinto Ahora soy un rey Tengo una corona No tengas miedo a abrazar Hasta que no puedas más Yo quiero abrazarte, Osita rosa Este lugar me resulta un poco nuevo Sí, sí, es una nueva aldea Que acabo de hacer No es la misma de la vez pasada ¿Será que ahora sí te puedes quedar conmigo? Quiero descansar Así que esta noche dormiré dentro de la aldea ¡Ah! Así de fácil, Osita rosa Está ni siquiera te invitado Después de todo lo que hiciste Sufrir por seis meses Buscándote Así de fácil ¿Quieres dormir aquí? Está bien Te haré una cama Voy a hacer una cama Aquí al lado de la mía Al fin lo conseguimos, gente Logramos encontrar a la Osita rosa De todo lo que vemos Mira, mira Vamos a hacer una cama De una reina Como ella se lo merece Llevo una eternidad luchando Y llevo una eternidad buscándote Os la pudieras sentar Cabeza o no al dedo bonita ¿Quisieras Venirte a vivir conmigo, Osita rosa? ¡No me ignores! Estoy hablando contigo ¿Cómo que hasta la próxima? En realidad ya me voy ¿Cómo que? ¿Cómo que ya te vas? No te vas a ningún lado Pincho Osita rosa Estuvo buscando Veo que estás haciendo el mundo Me alegro Tratamos un nacimiento En realidad me voy ¿Por qué te vas? Quiero agregárteme al día ¡Oye, Osita rosa! ¡No te vayas! ¿Por qué te vas? ¿A dónde crees que vas? ¡No! ¡Osita rosa! ¡No! ¡Acaba de desaparecer Frente a mí! ¡No! ¡No de nuevo! ¡Anda! ¿Por qué? ¿Por qué me he volvido a dejar? Se acabó de ir Frente a mis ojos Pero desapareció ¿Acaso fue una ilusión? ¡Osita! ¡Osita rosa! Creo que todo fue un sueño Aún no ha venido Hacia acá La Osita rosa No, anda Creo que eso fue un sueño Fue un hermoso sueño Volví a soñar con ella otra vez Aún no la hemos encontrado Así que tendremos que Seguir buscando a la gente ¿Por qué me persigue la desgracia? Bueno, aquí hay una tipa Hablar con Capitana Bravara Oye, ¿sabes dónde está La Osita rosa? ¡Oye, ve! ¡No me ignores! Espera, no te reconozco de la nave Identifícate No soy de la nave Soy de esta aldea Llamada Midas Blanc ¿Querés poder ayudar a la rebelión? Bueno, me sirve Toma esos Macrobinoculares Resaltarán las ubicaciones importantes Como la cueva Que lleva a nuestro punto remoto ¿Cómo? ¡Me acaban de grabar unos binoculares! Esta tipa ya ha hecho Más de lo que hizo La Osita rosa por mí ¡Ojo! ¡Ahí, ahí! Veo algo Rastreo algo Ok, tenemos que ir hacia allá, gente Vale ¡Ay! Es que estoy muy mamadísimo, gente Lo siento Ok, banda Vamos a preparar todas las armas Porque estoy medio Con una navaja Nomás estoy medio desnudo Así que mientras preparamos todo Ya estamos poniendo las máquinas Las cosillas Voy a mudarme De la casa humilde A esta mansión Bueno, no es una mansión Pero me sirve Mira, mira Lo mejor de todo que hay Es que estoy de banda Vamos a hacer popo ¡Eh! ¡No me espides! Caramba, miagúsculo ¿Cuántas veces te he dicho Que no me espides Mientras hago caca? Diablo, señorita Ay, miagúsculo Tú vas a dormir En la casa humilde Todos me odiaban Mañana salimos a la aventura Muchachos No toquen la puerta Voy a estar ocupado Macy, espérame Se levantó antes que vi Ok, banda Ya es hora de chambear Nos levantamos temprano Por la mañana Ahora sí Ok, banda Ya estamos listos Para ir por la aventura Mi pana, miagúsculo Y los que quieran apuntarse Van a venir conmigo Justo estamos en la elección correcta Ok, miagúsculo O trepas o voy yo solo Ok, le metemos turbo Me aguanta, me aguanta No, no, mames Acabo de voltear el coche Pendejo Bueno, gente Creo que mejor seré a dormir Y volver a salir el día de mañana, banda Y... ¿Y ya? Ah, mira Aquí un botón que hice voltear No Le di un puntazo a miagúsculo Ok A chuparla, venezol Digo, esqueletos Ok, ok Veo algo Esa piedrota Ah, no Esta es Esta es la cueva, gente Vale, se los he amigable Hola, buenas noches ¿Cómo están? Ninguno de estos tipos me quiere hablar Pues... Con permiso, ¿no? Eh Eh Ah Van a atacar A ver cómo pelean Veamos cómo combaten Ah A putazo limpio Eh, pero tienen pistolas estos tipos Pistolas láser Oye, miagúsculos ¿Y si los matamos? ¿Podremos robarles las pistolas láser? Wow, 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 wow Bueno, vamos a entrar, gente Ok, ya estamos en la cueva Estamos... Ahí está miagúsculos grande Visita un búnker imperial Uy, ahí hay un soldado Hola, aliado Eh Usted sabe la de bailar Yo también me la sé Mira, mira Vale, es aliado Es panita Un panita rebelde Mira, acá hay más rebeldes Tienen como un puesto Un puesto avanzado Ok, vamos a seguir investigando, gente Ok, acabamos de salir de esta cueva Ahora no sé a dónde Bueno, esa fogata no me servía Vamos... Ah, mira, mira Hay unos puntos rojos Y un punto azul Supongo que lo rojo es lo malo Son puestos imperiales Y lo azul será otra zona rebelde Vale, la zona rebelde está más cerca Así que vamos allá Ok ¿Aquí qué tenemos que hacer? Puesto remoto rebelde Hay que repararlo Recoger Y no podemos construir un refugio Sin un lugar donde colocarlo Despejemos un poco los escombros Ok Ok, rompemos estos escombros Para hacer un puesto avanzado aquí ¡Ay, pues su madre me quemé! ¿Qué dice la capitana ahora? Tiene que haber más rebeldes en este planeta Vamos a buscarlos ¡Ah! A ver ¿Lo ve con los binoculares? ¡Es verdad! A ver, acerquémonos sigilosamente Espera, que no nos vean Hay que acercarnos sigilosamente Espérate Ahorita, ahorita Que están en la espalda Vamos, vamos, vamos Lento, 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 lento No nos ven No nos ven No nos ven Vale, vale ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡Nos vieron! ¡Ataquen! ¡Ataquen, muchachos! ¡Ataquen! ¡Uy! ¡Ya me hice una kill! ¡Doble kill rudeado! ¡Ojo! ¡Encontré una arma! ¡Acabo de encontrar! ¡No! ¡Sonaron la alarma! ¡Sonaron la alarma! ¡Repito! ¡Sonaron la alarma! ¡Tengo una pistola láser! ¡No le disparé a tomatoide! ¿Estás bien para aquí? ¿Todo bien? Sí, sí, está bien, está bien Ok, ¿quién queda? ¡Arriba, arriba! ¡Dale, tomatoide! ¡Grande! ¡Qué grande tomatoide! Hay más soldados de estos cubitos ¡Muere perro! ¡Uf! ¡Lo logramos! ¿Están todos bien? ¿Estás bien para aquí? ¿No tiene ningún disparo? Uy, ya me dio hambre Vamos a mejorar la aldea Funcionó 4-3 Detectaron la señal de nuestra baliza Deberías presentarte a ellos ¿Cómo? ¡Ve! ¡Lol! ¡Es el MCJR! ¡Qué cool! ¡Se parece ese tripio! Vale, este es mi ca... ¡Ve! ¡C4! ¡Oh, lol! Estos no son rebeldes Estos son robots Bueno, anda Hay que seguir chambeando para mejorar la aldea Pero vamos a dormir por hoy Así que a descansar Van aquí Acuérdate de alguna de esas camas Mi abúsculo duerme en el piso porque eres un gato Y bueno amigos Hasta aquí el episodio de hoy Espero les haya gustado Ya sé que demorábamos 6 meses de entrar No 6 meses Sí, creo que 6 meses de entrar el nuevo episodio Este recién es el episodio Número 3 de Midas Land Y si quieres que traigamos un nuevo episodio Debemos llegar a la meta de los 2000 likes Así que dale like ahora mismo si quieres que traigamos un nuevo episodio O si no Dejaríamos la serie por aquí con el Midas dormidito Mimidito Suscribanse a la campanita para llegar al millón de suscriptores Yo soy Jorge Aquí en los 15 Nos vemos en un próximo video Chavelardos Un saludo a todos Y adiós